Bueno, pues bien, teleluqueños, usted se preguntará, bueno, estamos viendo un fondo atrás de nosotros, usted dirá, bueno, ¿qué será este edificio? Pues esta es la entrada hasta nuestro puesto de mando, nuestro gigantesco, cómodo, iluminado puesto de mando de Lucas. Y me encuentro, mire esto, qué sorpresa, nada más y nada menos que acompañado de Babylores y de Roldán. La buena tarde para Roldán, integrante de Orisha y para Babylores. Bueno, primero quiero conversar con Babylores, por cierto, no te puedo achicar el nombre, tú sabes que a los José Carlos uno le dice, bueno, José, a Babylores, bueno, Baby, ya está chiquito y el nombre está, bueno, Baby. Óyeme, hace unos días estrenamos tu, ya hace algunas semanas tu video, creo, ¿cómo ha sido la reacción de la gente con este video, especialmente los jóvenes? Bueno, esto tú sabes, que mi carrera siempre ha sido un poco polémica, no es normal. Y en este caso, pues, se creció la polémica. Yo estoy feliz, estoy feliz porque primero el mundo se estremeció con una cosa que es muy real, es muy natural, no tengo nada que explicarle a nadie, ni tengo ningún temor. Me siento muy seguro y muy feliz con lo que hago, porque todo lo que hago lo hago porque quiero. Y pienso que a la gente lo que le faltaba, no, era acomodarse a un cambio así, de pronto, como es. Y es que simplemente lo que hice fue mostrar una realidad de mi familia, de lo que yo pienso y de lo que defiendo, mediante el arte, porque soy un artista. La gente lo ha tomado de una manera increíble, porque hace poco estuve por Cien Fuegos, Penal de Río. Y es increíble, ¿no?, lograr que después de tantos temas pegados, creo, sea el tema que tenga que cerrar y sea el tema que la gente me está pidiendo desde que empiezo el concierto. Creo que la gente crea igual que yo también, así que creemos. Yo quiero adelantarles que ya Baby Lores, Baby, 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 vamos a chicarle el nombre, Baby, confirmó que estará en la gala de premiaciones, una de las dos galas de premiaciones, que sacamos de una gala el 27 de noviembre y la otra el 29, pues Baby Lores estará en la del 29, así que no nos puede hacer quedar mal, porque si no, bueno, nosotros no somos los que nos vamos a creer en 10, entonces. Estoy comprometido. Ya tú dijiste que sí. Yo estoy comprometido. Perfecto. Bueno, pero ¿por qué está aquí también Roldán? Porque el video que vemos, bueno, vamos a estrenar en la tarde de hoy, un video que va a formar parte del ciclo, del próximo ciclo de Lucas 2010, pues vemos a Baby Lores y a Roldán, delante de Orisha, pues formando parte, interactuando en este video. ¿Cómo decidieron hacer este video en conjunto? Yo creo que una amistad para que sea grande y duradera no tiene que ser de antaño. Hubo buen feeling desde el principio, nos encontramos, gracias a mis hijos que admiran la música que hace Lores y tal, nos reunimos por esa razón, empezamos, bueno, yo había escuchado algunas de las producciones de Lores y por esa razón nos unimos, porque mis hijos querían, papá, papá, que venga Lores a la casa y tal, bueno, nos llamamos ahí, hicimos contacto y tal, y el tema surgió con mucha espontaneidad, o sea, esto no fue, yo creo que es lo mejor que tiene esta historia. Se hizo la canción, la canción yo considero uno de los mejores temas que he hecho, vamos a decir de las mejores colaboraciones, porque el tema no es mío, ni mucho menos oro, esto es una colaboración, es a dos, y había que seguir, que continuar la historia esta, se hizo un videoclip, me iba a Francia y quería terminar, quería terminar esta historia, porque para que salga bien hay que hacerlo hasta el final, ¿sabes? Entonces por eso estamos aquí ahora, porque... O sea que propusiste tu viaje a Francia. Propuse mi viaje para estar aquí con usted y bueno, para el pueblo cubano también, estar con Nogre, contigo, con toda la gente que le gusta este programa. Este video es muy sencillo, es muy natural, es blanco y negro, es un blanco y negro a color, como le dice un socio mío, eso es un blanco y negro a color porque eso está volado, nos dio mucha risa, ¿no? Y Alejandro, fue un video donde, recuerdo, Roldán estaba en la plaza el domingo y el lunes se firmó el video. Alejandro, un video ya, ahora mismo, mañana, porque Roldán se veía yo en martes, nada más teníamos el lunes. Después de ver el clip, ¿no? Un poco preocupado, bueno, sin tiempo, busca la gente, todos los aparatos que hay que buscar, bueno, sabemos lo complicado que es hacer un clip. Y dice Alejandro, y yo estoy de acuerdo con él, que si hubiese tenido 15 días de preparación lo hubiese hecho igualito así, porque no podemos decir que es un video bajo presupuesto, ni que es un video que no tuvo las condiciones, es decir, no, no se trata de eso, se trata de una descarga, es un video donde se refleja el amor, ¿no? ¿Los vemos a los dos en el video? Siempre lo. Y llevándose bien y eso, ¿no? Sí, muy bien. La música cambia también, es decir, en este video se siente otro color. Se graba allá en los estudios con músicos, con música, de verdad, es un poco con lo que viene, ¿no? En mi carrera, en mi próximo disco. Y el tema se llama... Sí, no, no, tranquilo, puede ir hablando, eso no estamos en Lucas y eso, esas son cosas que pasan. Dime. No es de Francia. Un millón, ¿no? Bueno, está bien, cerramos ahí. Un millón, vale. Un millón, vale. Un millón, ya con un millón, bueno, déjame ir a acompañar a esta gente que con un millón, ¿no? ¿Tú vas a un millón? No, vamos a un millón donde hay que hacer el video, ¿no? ¿Dónde hay que hacer el video para...? Compañero, bien, que me dijiste que se llama el tema. Dime que más, dime que más, dime que más, dime que más, no, dime que más, no, que esté diciendo la que, oye, dime que más, no, la que más, no, la que más, no, acá hay una que más, no, dime que... Dime tú, ¿qué más? No, una que más, no, no, la que más que... Dime que más es el video terruqueño que debe ser ahora una explosión ahora mismo. Cuando salga, dígale a su vecino que enciende el televisor que va a haber un video realizado con... Realizado por Alejandro Pérez, pero donde está Baby Lores y Roldán, integrante de Oricha. Así que vamos ya, dime que más, oye.